Entre la sensatez y la locura y sin normas, el amor se construye con besos y sonrisas, se alimenta de sueños y vive en el presente, aunque se dé a cuenta gotas. Yo buscando quien regara un corazón, quien con besos ayudara a florecer. Vi en tus ojos aquel brillo del amor, tu alcolido en tu sonrisa me engañó. Ay, el amor, cuando llega no le importa el corazón, si me pegan, lo maltratan o lo humillan, no le importa el corazón. Ay, el amor, cuando llega no le importa el corazón, si me pegan, lo maltratan o lo humillan, no le importa el corazón. Y tú me das amor a gotas, ay, y tú me das amor a gotas, ay, y tú me das amor a gotas, se te olvida que son pocas, pa' que viva el corazón. Y tú me das amor a gotas, ay, 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 y se te olvida que son pocas, pa' que viva el corazón. Gracias por ver el video